Este próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde, en la Plaza del Conde de las Cabezuelas, la agrupación folclórica musical Molinos de Viento organiza su XXV Festival Regional de Mayos y Rondas. Una cita con el folclore y las tradiciones que contará en esta ocasión con la participación, como agrupación invitada, del grupo Raíces Urdeñas de la localidad toledana de Urda. De igual forma, Molinos de Viento entregará el premio La Quijotesca 2019. Un galardón que este año tendrá un carácter muy musical, en tanto que ha sido concedido al Ateneo Musical de Campo de Criptana. En definitiva, una gran tarde con el folclore y la música como protagonistas gracias a Molinos de Viento.